Según la ley 287, ley que regula los temas relacionados a la acusación de adolescentes que han infringido la ley, contempla que todo adolescente que cometa actos graves como asesinatos o femicidios serán condenados a seis años de prisión y no a 30, manifestó el diputado Carlos Emilio López. De 13 a 15, si comete un delito, la medida que se le aplica es una medida o socioeducativa o de orientación y supervisión, una medida no privativa de libertad. Y entre los 15 años cumplidos a 18 no cumplidos, si comete un delito grave, se le puede aplicar una medida privativa de libertad, que va de cero a seis años. Seis años de privación de libertad para un adolescente que se le demuestra que cometió un delito grave y después de un proceso judicial en donde se respetan garantías y cumple su sanción, cumple la medida en una área especial para adolescentes. López indicó que son pocos los países en los que los adolescentes son juzgados al igual que un adulto y agrega que los convenios internacionales no permiten que los adolescentes sean condenados a más de seis años o prisión perpetua. Las sanciones, las medidas penales para un adolescente que ha cometido un delito grave oscila de cero a seis años. Seis años es la medida penal máxima que se le puede aplicar en Nicaragua a un adolescente que ha cometido un delito grave. Y no solamente en Nicaragua, en la mayor parte de países del mundo los adolescentes son juzgados de manera distinta que los adultos. Son pocos los países que los adolescentes son juzgados de la misma manera que los adultos. Uno de los pocos países del mundo que ocurre eso es los Estados Unidos. En los Estados Unidos a los adolescentes se les ponen las mismas sanciones que los adultos. Pero Estados Unidos no ha ratificado, es el único país del mundo que no ha ratificado la convención sobre los derechos del niño y la niña que protege a las personas de cero a dieciocho años. La mayor parte de países en base a la convención tienen una legislación en donde los adolescentes, no es que haya impunidad para los adolescentes, hay sanciones penales, hay medidas penales para los adolescentes, hay medidas socioeducativas, hay medidas de reinserción para la adolescente, hay medidas de justicia para los adolescentes que infringen la ley penal. Pero esas medidas son acordes a la edad que estos tienen. Noticias 12, Darlene Tellez.